Hey que tal amigos de Youtube Hoy les voy a enseñar a tocar el tema de Piratas del Caribe Esta canción está sensacional Ya que lleva muchos matices Lleva entre comedia, dramatismo Es una melodía muy muy completa para mi Tenemos video demostración de este lado Y bien les voy a enseñar primero Lo que sería la parte del punteo del inicio Así que bien Vamos a comenzar Atornación estándar en la guitarra Y bien vamos a comenzar con el primer riff Es un poco repetitivo Y bien ya saben lo voy a hacer rápido Y después lo vamos haciendo lento paso por paso Comenzamos Posicionando de referencia Nuestro dedo número 3 En lo que sería la cuarta cuerda El séptimo traste Este va a ser nuestro punto de referencia Y los demás dedos Tienen que abarcar los demás trastes Ok Siempre acuérdense La digitación Va correspondiente a cada dedo Vamos a empezar Haciéndolo lento Aquí la técnica del hammer Porque muchos luego me preguntan Que que es la H Esto significa que del traste 5 Al 7 Vamos a hacer un golpe De este modo El mismo sonido En un mismo sonido Martillamos Ok Vamos a hacerlo otra vez más lento Vamos dándole velocidad Vamos dándole velocidad Un poco más rápido Más rápido Más rápido Perfecto Esto se va a repetir dos veces Y después ya viene la siguiente parte Y después ya viene la siguiente parte Ok Como ven La digitación Es de acuerdo A cada traste Acuérdense Si toca el 8 El traste 8 Debemos de utilizar Nuestro dedo 4 Si toca el traste Número 7 Utilizamos Nuestro dedo Número 3 Y así consecutivamente Ok Otra vez vamos a hacerlo Ok Más lento Por los que se estaba empezando Ok Y rápido nos quedaría Ok Viene ya lo que sería prácticamente La parte del final Ok Más lento Más lento Más lento Más lento todavía Ok Vamos a darle una vuelta A toda esta parte En forma lenta Más lento Ok Se repite Todo este círculo Otra vez Y lo único que cambia Es el final El último final Sería así Ok Entonces lo voy a hacer Todo ya Otra vez Para que chequen Cómo quedaría Entonces Empezamos Tres Dos Uno Repetimos 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 Otra vez Y después Vamos a darle Otra vez Toda la vuelta Y como les dije Nada más Cambia el final Ok Ya tenemos armado Nuestro riff Poco a poco Poco a poco Voy a ir subiendo Lo demás Lo que es Acompañamiento Segunda parte Ya que es una canción Un poquito larga Y me parece bien Así dividírselo Por videos Ya que luego Pues ven en videos De media hora Y eso Y realmente Es bastante tedioso Estarle regresando Por partes Así que me pareció Bien hacerlo así Ya saben Si tienen dudas Comenten No olviden Darle like Al video Y suscribirse A mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les dieran directamente A su correo Eso sería todo Por el día de hoy Cuídense Chao Gracias